hola amigos los saludo de maría josé alvarado hoy les voy a estar demostrando como pueden hacer un batido este batido lo pueden tener de desayuno de almuerzo de cena o hasta bueno hasta de snack les voy a contar los ingredientes primero la proteína es un batido de proteína les voy a dejar el link aquí abajo si ustedes quieren comprar esta con este link de abajo reciben envíos gratis por todos eeuu también lo uso mantequilla de maní peanut butter les recomiendo la natural aunque parezca que a veces tiene un poquito más de aceite encima la natural es la mejor opción una banana y lo voy a lo voy a hacer con leche de soya orgánica verdad es muy fácil muy fácil y con hielo venimos y más o menos es más o menos es un poco como unas seis onzas de leche de soya ok venimos un mínimo está batido amigos lo recomiendo porque les va a llenar los va a llenar no se van a van a evitar que anden picando otras cositas por otros lados y es muy nutritivo vamos a usar una cucharadita de mantequilla de maní que en la cucharadita solamente y un scoop de proteína este sabor es riquísimo es como de pastel de chocolate y ya bueno falta el hielo que voy a abrir aquí para ponerle hielo una dos cubitos con dos cubitos creo que está bien ya creo que la va a poner un poquito más de leche porque a mí me gusta me gusta un poquito aguado ustedes lo hacen a su consistencia como les gusta si les gusta pesado pues no le echan tanta leche y ya lo tapamos y y y y y y y ¡Gracias! ¡Ya está! Por cierto, a este batido le podemos agregar semillas de chía para ponerle más fibra. Podemos ponerle linaza, pues hoy no decidí ponérselas, pero ustedes se la pueden poner, se las recomiendo, dos cucharaditas, cucharaditas de semillas de chía o de linaza, para aquellas personas que les cuesta ir al baño les va a ayudar bastante. ¡Y ya está! Amigos, este batido se los recomiendo, full recomendado, sabe riquísimo y este va a ser mi snack, ya casi cena. Espero hayan disfrutado de este video y bueno, suscríbase a mi canal, ya saben, María José Alvarado, para todas sus preguntas, todos los que lo pueda ayudar, estoy a la orden. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hasta 5 en нужdes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos y esperamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos!